Me llamo Dile Irma Pacheco, he trabajado en la industria licorera 17 años, estoy muy agradecida por todo lo que he vivido aquí en una empresa tan especial como es la industria licorera. Me voy con nostalgia de dejar a mis compañeros jefes, que han sido unas grandes personas que los llevo en mi corazón, fueron como hermanos, como una gran familia. Y pues no tengo más que decir en agradecer y pedir a Dios que la empresa se conserve por muchos años. Bueno, doña Irma, agradecido por usted el servicio que le puso a la empresa, nos satisface mucho que ya usted, digamos, tenga el reconocimiento de la empresa, pero también que tenga su posibilidad de descanso, y es un largo trabajo que ha hecho por la empresa licorera del Cauca y queremos que siempre se lleve el mejor recuerdo de nosotros. Muchas gracias por su trabajo y eso.